Yailin Lamas Viral desmiente estar embarazada de Tecachi 6ix9ine. La exponente urbana dominicana Yailin Lamas Viral desmintió los rumores de un nuevo embarazo suyo junto al rapero estadounidense 6ix9ine, quien actualmente enfrenta un proceso judicial en República Dominicana. En una entrevista telefónica para Alofocer Radio Show, Yailin Lamas Viral dijo que no está embarazada. Si yo estuviera embarazada, la primera persona que lo dijera soy yo. La gente se inventa panúmeros y no averigua lo que está pasando en el mundo realmente. Las cosas importantes, solo viven inventándose cosas. Enfatizó la intérprete de Chacalaca. Consultada sobre el proceso judicial que enfrenta a Tecachi, a quien definió como su pareja, Yailin Lamas Viral dijo que espera que la justicia dominicana haga su trabajo, pero que no pongan a Tecachi 6ix9ine como si le quitó la vida a alguien. Hay gente que ha hecho cosas peores y no arman ese show, dice Yailin. Insistió también que además nunca ha recibido maltratos físicos o verbales por parte del rapero estadounidense. ¿Quién no se han inventado de mí? Si no doy la cara, dicen que me dieron. Si la doy, dicen que me estoy tapando. Yo no tengo que darle explicaciones a nadie. Doy mi explicación porque es mi pareja la que está allí. Finalmente dijo sentirse arrepentida de trabajar musicalmente con el productor dominicano Daimon La Mafia, quien forma parte de los denunciantes del caso de Tecachi 6ix9ine.